Saludos a todos. Cofrecí es uno de los personajes más escondidos y más exóticos en Puerto Rico. Y es curioso que estamos conmemorando el aniversario número 178 del fusilamiento de Cofrecí, apenas un bloque de aquí del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en el Viejo San Juan. A mí me gustaría que empezáramos con Juanma. ¿Quién era Cofrecí? ¿Era un pirata o era un patriota? Bueno, yo creo que esa es la pregunta clave. Y primero que nada, encantado de estar con todos ustedes alrededor de esta mesa, porque es una ocasión sin precedente que yo recuerde en la historia de Puerto Rico. Es decir, la contestación a tu pregunta es que la figura de Joberto Cofrecí se escondió en Puerto Rico tradicionalmente, o se tergiversó en Puerto Rico tradicionalmente, y quizás esta sea el inicio de su reivindicación. De manera que a mí no me cabe duda de que Cofrecí fue un patriota, un patriota puertorriqueño, y que así es que lo presentó en su obra fundamental, Alejandro Tapis Rivera, como un patriota de dimensiones homéricas. Y lo dice así mismo Tapis. Antes que nada, pues saludos a todos, ¿verdad? Y encantado también de estar aquí en este diálogo sobre esta figura de nuestra historia y de nuestra literatura también. De hecho, antes de que Tapis escribiera su novela, que es la primera que se escribe, la primera obra literaria que yo recuerde que se escribe sobre Cofrecí, Cofrecí había pasado a la literatura popular. Es decir, tan pronto él murió, comenzaron a cantarse canciones en torno a Cofrecí, y de tal manera que cuando los recoge Tapia, ya existía como una tradición oral, ya se había convertido en una especie de mito para el pueblo puertorriqueño, especialmente de esa zona de Cabo Rojo, Yauco, Hormigueros, Mayagüez. Así que había algo en Cofrecí que lo hacía particularmente atractivo para el pueblo puertorriqueño, ¿no? ¿De dónde vino Cofrecí? Bueno, yo creo que lo fascinante de esa figura es que viene de una de las familias más destacadas del oeste puertorriqueño, que desde el tiempo de España fueron, ciertamente, los familiares arellanos, fueron una de las familias que mandaban en Puerto Rico, en el criollismo puertorriqueño, y que se desgaja de esa clase dominante, si se quiere, y se dedica a ser un corsario en aguas del Caribe, por razón, en mi apreciación personal, de una diferencia con cómo se estaba administrando la colonia por España, y por la clase dominante que le era afecta a España, ¿no? Y que esa misma rebeldía se transforma en una rebeldía frente al invasor norteamericano, con la misma intensidad con la que había frente a España, y de hecho, este es uno de los pocos casos en que España y los Estados Unidos se juntaron para perseguir y fusilar a alguien, antes de la guerra de 1898, que es lo fascinante de esta historia. Es cierto, y durante esa época había habido también algún choque entre las autoridades españolas y las norteamericanas, de esa época es el incidente de Fajardo, por ejemplo, en que tropas norteamericanas desembarcaron, ¿no?, y que se creó una especie de crisis diplomática. Juan Antonio Correger, a quien le interesó mucho la figura de Cofresí, señala en uno de una especie de cuento ensayo que él cree que Cofresí era corsario cuya patente de corso se le había dado nada menos que Bolívar, y que estaba vinculado al movimiento de independencia que se desarrollaba en Tierra Firme. Cuando le preguntan a Correger que qué evidencia él tiene, él cita una fuente norteamericana, pero aparte de eso, pues simplemente dice que él presiente eso, ¿no?, que él como poeta, aparte de esa fuente norteamericana que lo sugiere, pues presiente que estaba de alguna manera vinculado a los movimientos separatistas que se estaban desarrollando y a punto de culminar en Tierra Firme, ¿no? Es posible, hay muy poca documentación en realidad sobre eso. Pero el hecho es que los españoles y los norteamericanos se confabularon para fusilarlos. Ahí sí que no hay duda. Y que Cofresí únicamente atacaba, según dicen sus biógrafos, y los que han escrito obras literarias sobre él, que también se han documentado, naves extranjeras, entiéndase, inglesas, norteamericanas y españolas. Exacto. Es fascinante, ¿verdad? Yo quisiera tomarlo donde tú lo acabas de dejar y significar el hecho de que para mí, aquí en el centro, cuando demos los cursos de estudios culturales, vamos a tener que trabajar con la novela de Tapia como una novela fundacional de la nación puertorriqueña. Es decir, hay teóricos como Homi Bhabha que han escrito textos que se llaman Nación y Narración, en los que plantean que la nación empieza a articularse en la narración, en la novelística. Y no hay duda alguna de que ya para 1827, en 1876, perdón, en Puerto Rico, sobre un evento que había ocurrido en 1825, no solamente había una nación, sino como dice el profesor, aquí había un respaldo popular para esa figura de Roberto Cufresín. Hacemos una pausa y luego continuamos con La Voz del Centro. Por WKQ Radio Reloj. Están escuchando La Voz del Centro. Por WKQ Radio Reloj. Ahora puede accesar a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro mediante nuestra nueva página de Internet www.vozdelcentro.org Ramón Luis, estamos hablando de la novela de Cofresín de Alejandro Tapia Rivera, pero yo creo que sería bueno que tú le comentaras a nuestros radioescuchas, ¿quién era Alejandro Tapia Rivera? Bueno, Alejandro Tapia Rivera es posiblemente quizás la principal figura literaria de Puerto Rico durante el siglo XIX. Manrique Cabrera lo llama, por ejemplo, el padre de la literatura puertorriqueña, porque fue una persona de una obra vasta y muy variada. Escribió novelas históricas como La Palma del Cacique, sobre los orígenes de la nación puertorriqueña, el confrontamiento entre los indígenas y los españoles durante la conquista. Escribió esta novela que ofrecí, escribió novelas satíricas de carácter feminista, como póstumo envirginiado, póstumo transmigrado. También obras de teatro, fue uno de los fundadores de nuestro teatro, por eso el teatro Tapia se llama precisamente el teatro Tapia. Entre las obras suyas de teatro está la cuarterona, que ha sido representada con éxito, y que presenta la situación del racismo dentro de una sociedad esclavista antillana, se desarrolla en Cuba. Escribió poesía, fue periodista, escribió ensayos. Es decir, es una figura muy completa, de la cual se puede estar hablando muchísimo tiempo. Y yo quería añadir también que Tapia fue historiador, porque a Tapia se le debe, junto con la ayuda de otros puertorriqueños que estaban en Madrid, la primera recopilación de documentos históricos sobre la historia de Puerto Rico, que es la Biblioteca Histórica de Puerto Rico. Y además de eso, que tenía particular interés en este momento de Cofresí, porque antes de publicar su novela ya Tapia había escrito una biografía de Campeche y otra biografía de Ramón Power. Lo que quiere decir que a él le interesaba particularmente este momento, porque aparentemente Tapia pensaba que este era el momento en que había nacido la nacionalidad puertorriqueña, fines del siglo XIX y principios del XX, y que estas tres figuras, Campeche primero, Power después y Cofresí luego, son figuras fundacionales, como había dicho aquí el profesor García Pasalacua. Quizás lo de Cofresí, como él también dijo, prefirió presentarlo como novela, como ficción, no como biografía, porque era la figura más problemática. Porque tenía la censura encima. Exactamente, exactamente. Mientras que escribir sobre Campeche no era tan peligroso, o escribir sobre Ramón Power, pero escribir sobre Cofresí. En la novela, de hecho, él señala que es pirata, pero lo excusa continuamente, y dice que es una persona noble. Hay incidentes que demuestran su caballerosidad, su generosidad, el hecho de que nunca ataca a ninguna persona indefensa. Además, él pone unos personajes piratas ahí, que son tan y tan crueles, y tan y tan malos, ¿no? Que son, en el fondo, de su tripulación, pero sus enemigos. Que en contraste, pues la figura de Cofresí se exalta. Y como tú decías, Tapia mismo reconoce que Cofresí tenía el endoso de los sectores populares, del país, de la gente común y corriente, ¿no? Dice, en una parte de la novela, no era poca parte la confianza, la acogida, que solía encontrar en la costa. Contaba con simpatías que le ayudaban a burlar persecuciones. Las gentes le censuraban, y sin embargo no le aborrecían, porque había demasiado romanticismo. En otras palabras, era una figura romántica, y para la gente común de esa costa, lo protegían y lo escondían, y en la novela, como dice el profesor, había ocasiones en que se escapaba de la persecución, porque era protegido por la gente, que todavía, debe recordarlo, en Cabo Rojo y en ese lugar. Y a quien, gente a quien él beneficiaba, porque parte del botín, pues, se repartía también entre las personas que lo protegían, ¿no? Tapia lo presenta como una persona que no está interesada realmente en el botín de guerra, ¿no? O sea, era un problema. No, la motivación económica no es su motivación en la novela de Tapia. Y fíjate, yo creo que va más lejos todavía. Tapia lo convierte en el primer héroe puertorriqueño. O sea, yo creo que hay que reconocerle a don Alejandro, que convirtió, en medio de una situación de censura con la literatura, a Cofresí en una figura que él mismo, o sea, Tapia mismo, significa como homérica. Hay un momento en que el barco de Cofresí está siendo perseguido y Cofresí le da instrucciones al viento. En otras palabras, se para en el barco y le da instrucciones al viento para que el viento cambie y lo salve, ¿no? Y entonces, cuando Cofresí le da instrucciones al viento, dice, y como si el viento reconociese en aquella voz al que tantas veces lo había vencido, en otras palabras, este es un personaje que le da instrucciones al viento. El viento cambia, va contra las velas del barco que está persiguiendo a Cofresí, y Cofresí se escapa. Y entonces dice Tapia, El brumoso chubasco, porque llueve, a manera de aquellas nubes misteriosas con la que los dioses del Olimpo solían envolver respectivamente a los héroes de la Iliada en lo más apurado del combate para librarlos de sus contrarios. En otras palabras, Tapia eleva a Roberto Cofresí a la categoría de un héroe homérico que le puede dar instrucciones al viento. Y a nosotros nos hacen falta héroes homéricos, francamente. Así que es un buen día para recordar, como tú has escogido hacer en este programa, la figura de Roberto Cofresí. Yo quisiera puntualizar algo que mencionaba Ramón Luis, que aunque esto es una novela, en realidad Tapia era un historiador, y si usted lee Mis Memorias, por ejemplo, es una de las descripciones más ricas de la época, particularmente del viejo San Juan. Y también yo creo que aquí hay un elemento psicológico en Tapia, porque debemos recordar que Tapia es hijo de un soldado español que lo abandona y se va para España. Tapia tenía una simpatía que se nota aquí en Cofresí, se nota en la cuarterona que escribe en Cuba, con el elemento racial, como para ayudar y simpatizar con los de abajo. Es interesante, yo creo, que ese punto... Y yo creo que lo que tú dices, Ángel, lo demuestra él mismo en el apéndice que incluye en la novela, que termina la novela diciendo, los pocos hechos o circunstancias que acotamos como históricos en nuestra narración pueden verse en las citadas memorias del secretario que fue del gobierno de esta isla, don Pedro Tomás de Córdoba. En otras palabras, Tapia insiste al terminar la novela, que no es ninguna novela, como tú dices, en realidad, como decía Ramón Líaz, es una biografía de Cofresí, que él obtuvo la información histórica de las memorias de Pedro Tomás de Córdoba, que son siete tomos, y que era el más español y el más militar de los opresores que tuvo Puerto Rico. Yo creo que es el único opresor nativo que hemos tenido en mucho tiempo, ¿no? Pero Tapia lo que hace, y lo hace a propósito, en mi opinión, es saca de las memorias de Córdoba lo que Córdoba escribió criticando al pirata, lo vira al revés, y converte al acusado por Córdoba en héroe homérico de los puertorriqueños. Y eso es asombroso, tan temprano como en 1870 y pico, para cualquier escritor o cualquier autor. Yo siempre le digo a mis estudiantes que Tapia era el intelectual más adelantado que podía haber dentro de la colonia, ¿verdad? Porque hay unas limitaciones suyas. De hecho, se sabe también que Tapia se carteaba con Betánce, por ejemplo. Así que posiblemente sus ideas eran más avanzadas de las que aparecen en sus escritos. Tenía que escribir bajo la censura. Pero Tapia era liberal, reformista, demócrata, feminista, antiesclavista y antirracista. O sea, más que eso, no se podía hacer en ese momento dentro de Puerto Rico. Hacemos una breve pausa y continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Ahora continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Antes de abandonar a Alejandro Tapia Rivera, quisiera comentarle a nuestros radioescuchas que Tapia fue estudiante aquí en el Centro de Estudios Avanzados cuando se llamaba el Seminario Conciliar. Así que el espíritu de Tapia está aquí, quizás aquí en este mismo salón. A mí no me cabe duda de eso porque mi padre fue la primera persona que escogió a Tapia como tema de tesis y hizo su tesis, se la aprobó a Antonio S. Pedreira y no la pudo publicar hasta 30 años después. De manera que no me extraña nada que por fin haya en Puerto Rico un centro como el Centro de Estudios Avanzados donde los salones tienen los nombres de esos patriotas y que estemos en este momento transmitiendo desde aquí. A mí me parece fundamental porque para una persona atreverse a escribir, por ejemplo, un cañonazo que afirmó en la popa del buque perseguidor el pabellón norteamericano confirmó sus recelos a los del Mosquito. El Mosquito es el barco de Tapia, de Cofresín. Y entonces Tapia está diciendo que el barco perseguidor tiene el pabellón norteamericano, la bandera de los Estados Unidos. Y entonces dice en ese párrafo, en la página 144, al que le interese ir a buscar el libro, el Mosquito tenía que haberselas con un águila, pues tal venía a ser entre ambos la relación del tamaño y la fuerza. O sea, no cabe duda de que Tapia estaba escribiendo un tracto que se refería a la presencia de los buques norteamericanos en Puerto Rico, como decía Fájaro. Fájaro Luis, desde Foxardo, que hasta lo escribieron mal, porque no sabía escribir Fájaro, el almirante Porter había estado interfiriendo con la realidad del tránsito de buques puertorriqueños, de corsarios o lo que fuera, en el Caribe. De manera que a mí me impresiona el hecho de que, como tú muy bien dices, sea en este centro, en esta sede, en salones que tienen los nombres de Tapia y otros de ellos, en que estemos todos estos años después conmemorando ese fusilamiento. Hay que recordar también que Tapia está escribiendo después de la guerra de Estados Unidos y México, después de la intervención en Nicaragua, de Walker, en Nicaragua, después de una serie de acontecimientos en el área del Caribe que ya empiezan a anunciar la intervención norteamericana, incluso militar, en el área caribeña, en 1876. O sea que, también el momento histórico... Lo vio también antes que nadie. También, también. Yo quería, precisamente, subrayar el hecho de que, si se quiere estudiar a Alejandro Tapia, un buen comienzo sería precisamente el libro de don Manuel García Díaz, que es sobre el primer estudio que se hace abarcador completo de la obra de Alejandro Tapia, donde aparece una idea muy clara de las dimensiones que tenía este escritor puertorriqueño. Y sobre Cofresí, también existe otra tesis presentada en la Universidad de Puerto Rico, pero en Mayagüez, que ha sido publicada, que es el mito de Cofresí en la narrativa antillana, que escribió el amigo Roberto Fernández Valledor, profesor del recinto de Mayagüez. Y en este libro se ve como lo que siembra tapia en Cofresí florece abundantemente posterior a él, porque él señala la existencia de varias novelas muy poco conocidas sobre Cofresí, entre ellas algunas de escritores dominicanos, porque también Cofresí pertenece a la historia de Santo Domingo, fue capturado allá en un momento, su base de operación era la isla de la Mona, e incluso poesía, teatro, mencionábamos antes de comenzar el programa la existencia de una opereta con letra de Gustavo Pález Mato y música de Rafael Hernández sobre Cofresí. Que se produjo en el Teatro de la Universidad en 1948, yo estaba allí, yo tenía siete años, y no me olvido porque desapareció, según apareció, desapareció, y nadie ha vuelto a poner en escena esa opereta. Que sería interesante. Entonces, Lloren Torres, siempre buscando esos símbolos de la nacionalidad a principios del siglo XX, escribe un romance, El Pirata Cofresí, en tres secciones. Yo quisiera leer la segunda, porque va justamente a lo que estamos mencionando sobre esta oposición entre Cofresí y dos norteamericanos. Dice, Cabo rojo, cabo rojo, el rojo de flamboyán, lengua roja de pasarse las horas lamiendo sal, rocas rojas que a las olas hacen saltar hacia atrás, dientes rojos que se ríen de las trompadas del mar. Queda el recio barbirrojo de este cabo de coral que ya no corre a la cirga ni despierta al alcatraz ni en la gris casita dulce de Amparo Amador está. Estas playas que lo vieron asomarse al huracán sepan del cuadro de sangre que enrojece el alta mar. Los piratas borinqueños en ronco abordaje audaz asaltan el buque armado en que un yanqui es capitán. El yanqui de pelo en pecho a Cofresí se abalanza ardiendo en ira voraz, no a vencerlo brazo a brazo sino puñal a puñal. Lucha feroz el pirata sin sangre y sin fuerzas ya da un rugido de coraje que apaga el rugir del mar se le enrojecen los ojos se le enrojece la faz y le arde la roja barba en llamarada infernal. Al fin el bravo pirata logra su acero clavar a la muerte abre los ojos derrumbado el capitán y del sol del mediodía baja un beso y nada más. Guau, ahí tiene es fascinante como esa figura precisamente por eso Ramón Luis y Ángel yo creo que fue por eso que fue una figura que hubo que un poco esconder en la historia puertorriqueña de ese entonces y que por eso mismo este es el momento de revivirla tú sabes porque nada mejor que después que sabemos que en estos días la marina de guerra de los Estados Unidos se va de la base naval de Rubén Rhodes para celebrar la figura de Roberto Hacemos una pausa y continuamos debo estos mensajes con la voz del centro por WKQ Radio Reloj Continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj hoy conversando con el licenciado Juan Manuel García Pasalacua y el profesor Ramón Luis Acevedo sobre la figura de Roberto Cofresi Bueno yo quisiera retomar el tema del personaje de Roberto Cofresi que como mencioné al principio del programa estamos conmemorando el aniversario número 178 de su fusilamiento que ocurrió el 29 de mayo del 1825 cuando Roberto Cofresi tenía apenas 34 años yo quisiera que Ramón Luis hablara un poco sobre los datos biográficos del personaje si en el libro del amigo Roberto Fernández Valledor él recoge una serie de datos sumamente interesantes de hecho la carrera como pirata de Cofresi fue relativamente corta aparentemente algunos 10 años o hasta menos y según algunos biógrafos y según algunos textos literarios cuentos y novelas la razón por la cual Cofresi entra a la piratería no es por cuestión ambición de dinero sino por deseo de venganza puesto que había sufrido humillaciones y en esto los biógrafos no están de acuerdo en cuanto a qué tipo de humillación de parte de los marinos de un barco norteamericano y también de los españoles se dice por ejemplo que él era pescador que llevó pescado a un barco norteamericano que no le quisieron pagar el pescado cosas así que uno pues piensa que quizás tengan algo de verdad pero también mucho de de leyenda pero también él tuvo una vida familiar se casó el 14 de enero de 1815 con Juana Critor Cufresi en la iglesia de Cabo Rojo y resultado de ese casamiento pues fueron tres niños del cual solamente sobrevivió el del medio que era una niña Bernardina mientras que los otros dos infantes murieron cuando eran todavía pequeños entonces doña Bernardina a su vez pues también se casó en Cabo Rojo el 26 de junio de 1839 con don José Stanislao Asencio que era natural de Cumaná en Venezuela y resultado de este matrimonio pues fueron ocho hijos que vinieron a ser nietos del pirata así que hay descendencia tiene que haber descendencia de Cufresi sobre todo en el área oeste los hijos pues José Lucas María Esterlina Antonio Salvador Antonio Luciano Pablo Isabel Antonia María de la Encarnación Juan Bernardo el último de ellos nació en mayo de 1855 así que dejó descendencia Cufresi vamos a pedirle a los que están escuchando este programa que se comuniquen con la dirección que les va a anunciar ahorita Isabel Pichardo para que nos dejen saber y esa es una aportación que podemos hacer entre todos los que estamos produciendo y transmitiendo el programa y los que lo están escuchando quienes son y donde están los descendientes de Roberto Cufresi a ciento ¿cuántos tú decías? el ciento setenta y pico de años de su oscilamiento porque estamos honradamente yo creo que ha sido una iniciativa excelente tuya y de los amigos del centro el revivir estas figuras y plantearlos en la en la forma en que los plantea como decía Juan Luis Alejandro Tapis Rivera que lo plantea como un héroe puertorriqueño estamos faltos o quizás necesitados de heroísmos y este es uno que es ineludible e indiscutible otra cosa que también es interesante el hecho de que Cufresi no es una figura solamente puertorriqueña sino antillana porque hay parte de su biografía y parte de los textos literarios que se han escrito sobre él que tienen que ver con la vecina república dominicana la base de operaciones de Cufresi era la isla de Mona y por lo tanto en algunas ocasiones él incursionaba en Santo Domingo allí fue capturado después que barcos norteamericanos precisamente lo atacaron en la propia isla de Mona y fue apresado en Santo Domingo condenado a muerte pero logró escapar y hay incluso algunos escritores dominicanos que han escrito obras sobre Cufresi entre ellos el amigo Fernández Valledor cita una novela que pareció particularmente interesante del escritor Julio González Herrera que se llama La Gloria llamó dos veces novela histórica basada en la vida del patriota dominicano Juan Pablo Duarte y del pirata puertorriqueño Roberto Cufresi porque aparecen los dos personajes en la novela Juan Pablo Duarte está luchando contra los haitianos organizándose contra los haitianos que es uno de los tres fundadores de la República Dominicana exactamente a esa altura está Roberto Cufresi entonces en la novela el dominicano hace que Cufresi Duarte se conozca Cufresi le ofrece a Duarte su servicio para ayudarlo en su causa pero no por razones que ahora se me olvidan pues no no se da la alianza pero curiosamente se presentan los dos en la novela y hay ese gesto de parte de Cufresi de ponerse al servicio de la independencia de la República Dominicana también fíjate yo creo que esa es la clave de como decía ahorita y perdona que lo reitere de esta tesis que fluye ahora en los estudios culturales especialmente por estos teóricos hindúes como Homi Bhabha que se escribe B-H-A-B-H-A para que sepan que lo que plantean es eso tú sabes que la nacionalidad es un fenómeno más de la narrativa que de la política en otras palabras que los eventos políticos no son los que fundan naciones que los que fundan naciones son las narraciones de sus narradores y el libro este fundamental de estudios culturales se llama Nation and Narration es decir la nación y la narración porque me parece que hoy estamos reconociendo tanto aquí en el centro como en el programa a la figura de Roberto Cofresí como eso como lo que tú señalas de que si los dominicanos ya lo reconocieron como un personaje que está a la altura del fundador de la República Dominicana es porque hace falta que lo recordemos y lo reconozcamos como eso como un personaje de una dimensión histórica enorme en la historia puertorriqueña y es que la nación existe sobre todo en la conciencia colectiva y entonces estos personajes estos mitos estas leyendas van construyendo esa conciencia colectiva en torno a la nación entonces el hecho histórico de por sí si no pasa a formar parte de ese imaginario colectivo pues no funda nación por lo tanto es necesaria la escritura la creación incluso la creación oral del propio pueblo que también desarrolla su propia literatura para que de esa manera se vaya construyendo esa noción de nacionalidad a medida que va pasando el tiempo algún día podremos ofrecer un curso en el centro Ramón Luis y yo sobre nación y narración en Puerto Rico sería bien interesante con mucho gusto Ramón Luis y tenemos algún detalle de cómo fue capturado cofre sí bueno la hay muchas versiones de cómo fue capturado cofre sí pero tapia da una que está basada en la historia cofre sí era llegó el momento en que se convirtió en en un un azote para los barcos que transitaban por la parte sur sobre todo de Puerto Rico la parte este aunque también se extendía hasta Vieques cofre sí y por lo tanto se desarrolló el esfuerzo como decía Juanma entre los españoles y los norteamericanos para para perseguirlo y para capturarlo y en el sur de la isla cerca de la zona de Yauco y los manglares de Guayanilla de esa zona fue entrampado por parte de un barco de matrícula norteamericana me parece que entonces se le presentó como según dice Tapia se le presentó como una especie de señuelo para que al él atacarlo pues entonces sacó la fusilería y los marinos que estaban bajo cubierta y ahí pues lo pudieron capturar hacemos una pausa y continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj regresamos al segmento final de la voz del centro por WKQ Radio Reloj Juanma yo creo que sería interesante que nos hablaras y nos y explicaras a los radioescuchas que era un corsario fíjate cuando yo era niño yo iba a la librería de el viejo San Juan y leía porque mi padre me llevaba los libros de los corsarios el corsario rojo el corsario verde el corsario negro que eran libros de un escritor italiano que se llamaba Emilio Salgari traducidos al español pero a mí nunca se me ocurrió siendo niño que nosotros teníamos nuestro propio corsario a pesar de que mi papá había escrito la tesis sobre Alejandro Tapis Rivera o sea el problema de nosotros ha sido precisamente no saber lo que es un corsario y que nosotros tenemos uno de los corsarios más famosos en la historia del mundo un corsario era una persona que sabía de el mar y de los barcos y de la guía de los barcos y recibía un permiso de un gobierno para atacar a los barcos de todos los demás gobiernos y muy particularmente los que eran enemigos de ese país lo que nos decía Ramón Luis al principio del programa que a mí me parece fascinante yo lo desconocía hasta hoy es que corredera aduce que tenía patente de corso que era como se llamaba una patente de corso para ser corsario que ofrecí del gobierno de la gran Colombia venezolana de Simón Bolívar y eso explicaría porque puede atacar a los barcos españoles y a los barcos norteamericanos con impunidad como corsario y por eso también explicaría que los españoles y los americanos se pongan de acuerdo para ver si lo pueden detener y fusilarlo así que al que no conozca lo que es un corsario entienda que había corsarios buenos y había piratas malos y el que quería favorecer una gestión a favor de un país de sus corsarios le llamaba corsarios corchos claro y el que quería criticarlo le llamaba pirata y entonces a nosotros honradamente nos hace falta entender que las figuras más importantes de la historia puertorriqueña del siglo XIX son dos corsarios Miguel Enrique y Roberto Cofresí y los dos tenían patente de corso y los dos se dedicaban a atacar las naves de otros países eso en mi opinión va a requerir mucho más trabajo porque es triste decirlo pero es así es la fundación de una nación ilícita en otras palabras estos no son como era Hammond Power un militar español de rango alto estos eran personas que vivían en la ilegalidad en la subversión tanto Miguel Enrique como Roberto Cofresí y por eso quizás quedaron un poco ocultos en el análisis histórico pero hoy en día se elevan a la categoría como les decía ahorita de héroes homéricos porque como muy bien decía Ramón Luis esta es la época en que la nación se fundamente en la narración y no hay una narración más entusiasmante puertorriqueña que la novela de Tapia sobre Cofresí exacto la diferencia entre el Corsario y el Pirata es que el Pirata está por la libre el Pirata no tiene permiso de nadie va por su propia cuenta entonces por eso la acusación de Pirata a Cofresí que si que si es cierto que tenía la patente de Corso del gobierno de la Gran Colombia pues no era Pirata sino Corsario y que es muy probable también que él empezara como Corsario con patente de Corso del gobierno español pero que entonces posteriormente se haya separado o lo hayan separado de esa patente de Corso de ahí las acusaciones de don Miguel de la Torre de que se trataba de un bandido un pirata exacto el gobernador español perseguidor tiene que decirle al país que el hombre que admira toda la costa suroeste es un bandido como tú dices y lo dice así mismo entonces Pedro Tomás de Córdoba y sus memorias escribe estas cosas espeluznantes de este bandido de este hombre malo y Tapia lo que hace es pone su nota al calce en su propio libro yo lo que hice dice Tapia fue coger las memorias de Pedro Tomás de Córdoba y virar las patas arriba y escribir a favor de Roberto Cofresí todo lo que Pedro Tomás de Córdoba escribió en contra de Roberto Cofresí y eso es fascinante porque eso te evidencia como la historia se puede usar por los que le escriben y Tapia escogió como decía Jamón Luis escribir la novela para contestarle al historiador claro porque bajo la censura no le iban a dejar escribir otra historia y el hombre dijo ah pues no te apures que yo le escribo una novela así que todo el que lea la novela tiene que admirar a Cofresí incluso al final cuando Cofresí lo fusilan poco antes de él ser fusilado un sacerdote amigo lo confiesa y entonces Cofresí pues habla de que él ha sido pirata porque no ha creído en la justicia de este mundo y por lo tanto ha querido un poco rectificarla pero que él cree en Dios y que si tiene que arrepentirse de algo pues se arrepiente y muere por lo tanto confesado y dentro de la dentro de la la religiosidad de la época se salva en ese momento en que lo lo confiesa el sacerdote está en la página 250 tú te sabes esta novela en memoria acabo de repasarla acabo de repasarla me tiene impresionadísimo el último capítulo lo leí anoche bueno pero de dos maneras dice dice pero que habría formado de Cofresí un héroe si a ello le hubiese llevado el medio social cuya expresión y semejanza venía a ser en cierto modo en otras palabras Cofresí dice Tapia es la expresión de el alma del pueblo puertorrique eso es bueno yo creo que en este programa podemos concluir varios hechos uno que Cofresí no era pirata era un corsario así que eso es lo primero y que fue el primer gran patriota nacional y fue una especie de pitirre que se tiró contra las dos águilas de los imperios españoles y americanos y este al final pues como si le caen unas águilas a un pitirre lo liquidan pues lo fusilaron pero su memoria y su espíritu quedará para siempre con nosotros y quisiera cerrar el programa con un extracto de una canción de Tony Croato que se llama Roberto Cofresí que yo creo que es una forma dramática de puntualizar lo popular que es Cofresí a Ramírez de Arellano que valiente fue cachorro que cobarde milicianos no tenía cuarenta años el día que lo fusilaron a Roberto Cofresí a Ramírez de Arellano en la playa de compasio a los pobres ayudaron motines de Cofresí a Ramírez de Arellano que valiente fue cachorro que cobarde milicianos Cañando al topo de ti, no mire y te va a leñar, que valiente fue el cachorro, que no va a reivindicar. ¿Por qué le llamas tirado? ¿Por qué le dicen con sal? ¿Quién regalaba su plata? Si nunca fue sanguinario, contra los muros del morro, se quedó inmortalizado. El imprecido cañoso, por España fusilado. ¿Por qué le llamas tirado? Si nunca fue sanguinario, que valiente fue el cachorro, que no va a reivindicar. Agradecemos la presencia del licenciado Juan Manuel García Pazalacua y del profesor Ramón Luis Acevedo en el programa de hoy. En la producción técnica estuvo con nosotros Ángel Luis Cruz, en la producción Nidia Suárez y esta servidora Isabel Pichardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!